Mi amor, te querés verte, hoy me separaré de ti Que seas muy feliz, no llores, por favor, tal vez nos encontremos nuevamente Pequeño, mi amor, pequeño y grande, dame tu mano, ven, dame cómo fue El día que llegué y que te prometí que dame tu mano, con animado Mi muchachita, ven, un día muy feliz, mi amor, te conocí Un día triste y gris, te digo adiós Dame tu mano, toma mi mano, mi muchachita, ven No llores, por favor, adiós, pequeño amor, adiós, pequeño y grande amor Y ahora me mancha, pero te deben un beso lleno de lágrimas Y también un parquito de papel, para que cuando llueva, viajes a heridas de la sangre Pequeño, pequeño y grande, dame tu mano, toma mi mano, mi muchachita, ven No llores, por favor, adiós, pequeño amor, adiós, pequeño y grande amor Pequeño, pequeño y grande, hoy me separaré de ti Pequeño, pequeño y grande, hoy me separaré de ti